En este momento se aprecia la cola para colocar combustible en el municipio Libertador del Estado de Mérida. Nos encontramos específicamente en la parte limítrofe del municipio Campo Elías y pueden apreciar como hay una cola interminable hoy 23 de diciembre de 2017. 17. La cola es peor que la del paro petrolero. Miren esa cola. Observen ustedes. En este instante estamos pasando la parte limítrofe hacia el municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida. Lamentablemente esta realidad se observa a lo largo y ancho de nuestra geografía andina. Pueden visualizar como continúa la larga cola que es el común denominador en un país gobernado por los revolucionarios del siglo XXI. Aquí vemos la gente haciendo larga cola y continúa la cola, la cola y la cola. Entonces aquí sigue. Pueden ver como es la realidad lamentable de nuestro país, la cruda realidad y continúa la cola. Y continúa, continúa, continúa la cola. Aquí está la estación de servicios y está cerrada. Imagínense ustedes. Ahora imagínense cuánto tiempo tiene que esperar esa gente para colocar combustible. Hoy, 3 y 27 de la tarde del 23 de diciembre de 2017. El llamado es a las autoridades competentes para que por favor en un país exportador de petróleo normalicen todo lo que tiene que ver con el suministro de combustible tradicional. Me refiero al gas, al gas y a la gasolina, porque quien padece es el pueblo y los niños que esperan ansiosos la Navidad, pues lamentablemente los padres destinan su tiempo a hacer cola para conseguir combustible. Hasta la próxima.